Y una vez más, directo a tu corazón Con mucho amor Sabes mejor que nadie que me fallaste Que es lo que prometiste y se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Lleno estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo en tu infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me devore a mí Que allá en el otro mundo en tu infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me devore a mí Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pase Cúbrete tu espada con mi dolor Que allá en el otro mundo en tu infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me devore a mí Que allá en el otro mundo en tu infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me devore a mí Tú sabes mejor que nunca que me fallaste Que me fallaste Sabes mejor que nadie que me fallaste Que es lo que prometiste y se te olvidó Sabes la ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amaba igual que Dios Yo no estoy de razones para despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo en tu infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me devore a mí Que allá en el otro mundo en tu infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me devore a mí Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pase Cúbrete tu espada con mi dolor Que allá en el otro mundo en tu infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me devore a mí Que allá en el otro mundo en tu infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me devore a mí Ay amor, ay amor No puedo vivir de promesas Y de tu olvido mi amor Nos vemos, nos vemos Donde tú quieras Ingrata Y de tu memoria me devore a mí Y de tu memoria me devore a mí Quilo que puse